Hay un ambiente de consternación e indignación por lo sucedido, rabia, dolor, pero también silencio. Así estuvieron los exteriores de la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil, donde César Suárez trabajó por años. No fueron pocos los casos que pasaron por el despacho del fiscal César Suárez Pilay, oriundo de Paján, provincia de Manaví. Uno de los últimos, la incursión armada de un grupo de terroristas en Tese Televisión hace apenas una semana. En este caso fue el encargado de calificar la flagrancia. Formaba parte de la oficina de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional. Y desde hace no mucho despachaba desde las instalaciones de la Policía Judicial, muy cerca de donde la tarde de este miércoles fue asesinado. El caso Ispol de Cebales y Tadel, que por cuerdas separadas abordan el desfalco de los fondos de la Seguridad Social de la Policía, fue también otro de los temas investigados por el fiscal. Sin olvidar varias investigaciones sobre contratos para la adquisición de medicinas, insumos y equipos en hospitales del IES y del Ministerio de Salud Pública en tiempos de pandemia. Y ahí el blanco de sus investigaciones, la red de Daniel Salcedo Bonilla y otros. Entre estos, la venta de medicamentos del Hospital del Guasmo. Álvaro Ponce, detenido este martes junto a Daniel Salcedo en Panamá, fue uno de los procesados por delincuencia organizada y peculado. Otros de los casos que llevó como parte de la Fiscalía especializada en temas de administración pública, fueron el alquiler del edificio del Colegio de Abogados en Guayaquil por parte de la Corte Constitucional durante el régimen de Rafael Correa. Investigó también al actual presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, por presunta defraudación tributaria, en un caso en el que terminó sobreseído. Y al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, por asociación ilícita, quien fue sentenciado. Su carrera profesional en la Fiscalía, que ha condenado este crimen, data de hace más de una década.